¡Sorpresa y vuelve a rica! ¡Soy su amigo el Cine Espérenme Choco y este es el resumen de la semana! ¡Lunes! Comienza el conteo regresivo para que Enrique Peña Nieto deje al cargo de Gran Platoani, guía y líder moral de este hoyito del diablo llamado a México. Mientras tanto, junto con Gautemo Blanco, gobernador de Morelos, rey jorobado de Tepito, ídolo azul crema y rompedor de cachetes de comentarista deportivo, inauguraron la autopista siglo XXI que une el Golfo de México con el Pacífico. Y por otro lado, se da a conocer una encuesta realizada por El Financiero, que Peña Nieto terminará su mandato con el 26% de aprobación y el 70% de rechazo. Dicha, Peña Nieto es cualquier película del Universal DC. Además, fue reprobado en temas como respeto a la libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, manejo de la economía, combate la pobreza, lucha contra el crimen y la inseguridad, combate la corrupción, ¡ay, ya mejor llévatelo, Diosito! Martes, y para echarle más leña al fuego, su majestad de los memes, Enrique Peña Nieto, anuncia que condecolará al hierro de Trump, Jared Kushner, con la Orden del Águila Azteca, la más alta distinción que otorga nuestro país a un extranjero, esto por sus significativas contribuciones, como a que nos llamarán violadores y criminales. ¡Ay, huele a bolsa! Sin embargo, ante la polémica, Peñita Bebé defendió la decisión argumentando que es una atribución del presidente y que la quería dar, es decir, por sus ejecutivos huevos. Y, total, una raya más al tigre, ¿verdad? ¡Ah, miércoles! Peñanito se despidió de los miembros del Estado Mayor Presidencial, organismo que Andrés Manuel López Obrador prometió disolver, no sin antes, dar ascenso a Weewe. Además, le develaron su estatua como el indiscutible señor de los memes, y así inmortalizar su figura para que nunca se nos olvide sus pendejadas y jamás volver a arrepentir como mexicanos. ¡Semejante estupidez! ¡Jueves! Al presentarse por última vez ante la población mexicana en su sexenio, Peña Nieto aseguró haber buscado durante su mandato avanzar sin dividir. Por eso, busqué avanzar sin dividir. ¡Ja! Obvio, si es medio bruto. De seguro tampoco sabe multiplicar, sumar o restar el demonio este. Estamos a... a un minuto de apresar. A menos, señor, como a cinco minutos. ¡Viernes, Enrique Peña Nieto! ¡No! No existen palabras para describir esto. ¡Mejor disfrútenlo! A partir de aquí, a partir de aquí, para no volver. ¡Sumo! Si llegan las Colombillas de alegres llegan a tu deltón, Te mando besos y abrazos Y el ruso, las lejitas y esos piquitos Adiós Peña Baby, no regreses nunca Sábado, se acaba la corrupción en México, la delincuencia, la impunidad, la mordida, la rapeña de trailer No más Lori Lady, no más gasolinazo y no más Prián Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande Y domingo, que todo sigue igual de jodido Esta madre coño Y esto fue el resumen de la semana Y recuerda, todo lo que necesites en material eléctrico y plomería Lo encuentras en Eléctrica 6, ubicado en la avenida 16 de septiembre 405 Colonia Primero de Mayo Yo soy su amigo de Cienes Parmanchoco Allá nos vemos B, la cuarta transformación